Por otra parte, en su humilidad este jueves, en la Plaza de San Pedro, el Papa Benedicto XVI celebró el aniversario 50 del Concilio Vaticano II. Con la presencia de patriarcas, obispos y clérigos de todo el mundo, el Sumo Pontífice exhortó a los fieles a comenzar con alegría el Año de la Fe, que se prolongará hasta el 24 de noviembre de 2013, con el objetivo de dar un renovado impulso a la misión de la Iglesia. Estos festejos llegan en momentos en que la Iglesia ha visto empañada su reputación por casos de pederastia y corrupción.